Gracias, Luis Carlos. El doctor Fermín García, distinguido electrofisólogo de la Universidad de Pensilvania, utilidad de la ecocardiografía intracardíaca en la ablación de las rastrofismias auriculares. Adelante, Fermín. Tenemos 10 minutos para escuchar. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Bueno, utilidad de la ecocardiografía en el tratamiento de las rastrofismias auriculares en 10 minutos. Eso es un task bastante objetivo de enfocarse, porque no hay mucho que se puede decir en poco tiempo, pero voy a hacer lo mejor que puedo. La forma que yo veo esto es que para mí el eyes es como tener el eyes, los eyes, en inglés significa los ojos. Y todo lo que se ha explicado hasta ahorita, todo, las imágenes extraordinarias del doctor Cabrera, que son imágenes que yo he estado siguiendo desde que soy fero de cardiología. Siempre me imaginaba cómo era posible que esas imágenes, que son la realidad de la anatomía, pudieran ser trasladadas al paciente en el laboratorio mientras el corazón está latiendo. Y esta es la historia de esto, ¿no? Del eco, del eco para poder entender como herramienta única una imagen local dentro del corazón de las estructuras que nos interesan. Entonces, por mucho tiempo hemos estado reconociendo esto, todo el mundo reconoce que si uno pone una imagen de un transgustor de ecocardiaco dentro de la aurícula derecha, usted puede ver todas las estructuras que describió el doctor Cabrera, todas. La aurícula derecha, la crista, la vena cava superior, si lo pone en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si esas estructuras derechas, uno tiene el elemento de imagen en el lado derecho, la calidad es excelente, porque tiene cercanía al tejido. Entonces, los principios que yo creo para utilizar una hipótesis en electrofisiología basado en imagen directa con eco intracardíaco, es que usted tiene que definir cuál es su problema, cuál es el problema de la arritmia, y definir cuál es el target anatómico que usted tiene que eliminar para tratar esa arritmia. De tal forma que si la arritmia es una friolación auricular paroxística, su target anatómico son las venas pulmonares y así va modificando. Eso tienen componentes y cada estructura anatómica, como le describió el doctor Cabrera, puede tener variabilidad. Usted no puede pensar que una vena pulmonar es igual a la otra y a la otra y a la otra. En realidad, todos los corazones son diferentes, de cierta forma. Y tiene que entender que hay estructuras importantes alrededor de esas estructuras que usted quiera hacer ablación que puede causar un daño colateral. Entonces, yo como ejemplo sencillo, lo voy a poner muy rápido, es la arritmia más fácil, pensamos nosotros, pero a veces la más complicada, una ablación del ismo caotricustidio. Entonces, el concepto es que yo tengo el ismo caotricustidio y mis obstáculos son un ritmo de obstáculo prominente. Yo puedo tener unos pouches del ritmo del reach y eso podría tener unos músculos pectinados amplios. Y todo esto potencialmente son mis challenges para la ablación. De tal forma que lo que yo propongo es que en vez de hacer una ablación a ciegas, abramos los ojos y hagamos una ablación con los ojos abiertos dentro del corazón, mientras el corazón está latiendo, que es lo más importante. Y aquí viene el eco intracardíaco. Entonces, la idea es que si usted sabe ya que esta es la imagen que usted necesita hacer ablación, el eco dentro de la aurícula derecha le pone la tricuspide, le pone el reach, y le pone lo que sería el caotricuspidio, ismo y un pectinado grueso. Ya usted sabe todo lo que tiene que saber acá. Entonces, usted diseña su tratamiento y sabe muy bien que la forma más elegante de hacer una ablación por detrás del reach es no pelear con el reach, es respetar la anatomía. Nosotros tenemos que aprender a respetar la anatomía para tener no solamente éxito, pero disminuir las complicaciones. Entonces, si usted tiene que hacer ablación, por ejemplo, por acá, usted trata el catéter, le da una vuelta y lo coloca aquí de forma elegante, respetando la anatomía. Entonces, si por años nosotros estudiamos las estructuras derechas, desde la aurícula derecha, desde el ventrículo derecho, ¿por qué seguimos empeñados? Que para estudiar las estructuras izquierdas, vamos a seguir haciendo imagen del lado derecho. Si sabemos muy bien que la imagen es muy mala. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia. Imagínese que usted quiere ver la vena pulmonar superior izquierda desde el septo. Ahí hay 3, 4 centímetros con un septo intraventricular que puede ser ancho, donde hay interferencia por estructuras hipertrofiadas, calcificadas, grasas, o si el paciente tiene marcapasos, hay electrodos, si usted ya tiene un agilo o un chip, ya eso produce un artefacto, si el paciente tiene báncreas, tienes mucha interferencia y poca calidad. Entonces, ¿por qué no consideramos, para nosotros poder ver mejor esas estructuras anatómicas básicas que nos está enseñando el doctor Cabrera, ¿por qué no nos vamos a la región de interés? De tal forma de obtener lo que llamo yo HD mapping, una anatomía individualizada al paciente para evaluar la anatomía y dónde vamos a colocar el catéter y obviamente complicaciones. Bueno, yo creo que esto es del doctor Cabrera, si no me equivoco, uno de los papers originales. Y este es todo el concepto básico que yo quiero transmitir. Él nos dice que las ventas pulmonares son unas estructuras posteriores, tenemos el RISH en la vena pulmonar, tenemos el vestíbulo acá y la relación, etc. Y la vena pulmonar acá, a forma miproscópica, donde queremos hacer la ablación. Esto es eco desde la aurícula izquierda, tres pacientes diferentes, donde usted ve claramente la relación de la vena pulmonar con el RISH y la pared posterior. En este caso, una vena común, muy grande. En este caso, una vena un poco más pequeña, pero con una curva en la pared posterior. Y en este caso, ve usted una vena también amplia, donde usted está definiendo esta estructura que nos enseña el doctor Cabrera. O sea, usted ya no se la está imaginando, usted ya no está poniendo un catéter y flipeando para adelante y para atrás para ver si el catéter está o no. Usted está viendo lo que usted está haciendo. Porque esto es mejor que el mapeo. Que el mapeo que usted está haciendo es estático. Este paciente se está moviendo, está latiendo, y usted va a ver si ese catéter está en contacto o no. Porque en la final del día, si el gol de nosotros no es hacer imágenes bonitas, sino hacer ablación, usted tiene que estar en contacto. Y eso se aplica tanto a radiofrecuencia como se va a aplicar a BFN. Tiene que estar en contacto. Entonces, si usted tiene que estar en contacto en este reach, ¿ok? Usted debe tener ese catéter en ese reach. Entonces, aquí ve usted cómo el catéter está en el punto perfecto. Cómo tiene que usted voltear el catéter. Y cómo tiene que estar ese catéter dirigido con una fuerza de contacto y un vector de orientación aplicado a este septo. Y fíjese usted, si usted va a definir la lesión, este paciente ya lleva ahí 30 segundos de 20 gramos de fuerza a 40 vatios. Y todavía, sino hasta el final, es que usted ve que ese tejido se torna blanco. Porque era un reach que tenía un centímetro de grosor. No un reach que tenía medio centímetro de grosor. Y no un reach que tenía un cuarto de centímetro de grosor. Porque ya el doctor Cabrera le dijo, son todos diferentes. Son todos diferentes. Una de las últimas imágenes del doctor Cabrera que enseñó fue esta área. El área del vestíbulo lateral de la válvula mitral. Lo que se conoce como el ismo de la válvula mitral. Yo aquí les pongo otro ejemplo de cómo yo he tratado de entender la anatomía que aprendemos en el libro y en las publicaciones y transferirla. Basado en esto, el ismo mitral se encuentra entre la válvula mitral y la vena pulmonar inferior derecha. Aquí hay una región proximal, una protección distal. Y aquí al lado tenemos lo que es el fat pad de la circunfleja y de la vena cardíaca media. Lo dijo clarito el doctor Cabrera en su presentación. La arteria puede estar por adentro, puede estar por afuera. La vena cardíaca mayor, más cerca, más lejos. Y esto tiene unas implicaciones tremendas porque si usted quiere hacer ablación desde la vena cardíaca mayor, usted tiene que saber dónde está la arteria. Y bien sea que pueda ser un cateterismo o verlo en eco intracardíaco. Aparte de eso, esto tiene un grosor, esto tiene una longitud y esto tiene a veces pouches y a veces cóncavo, a veces es convexo, totalmente diferente. Yo aquí les presento varias imágenes de pacientes totalmente diferentes, todos de lo que es el ismo mitral. Aquí por ejemplo, ven un paciente con un ismo mitral muy largo, donde tienes aquí la vena cardíaca mayor. Nosotros le hicimos aplicación en esta zona, pero no pudimos terminar de bloquear. ¿Por qué? Porque hay una conexión epicárdica. Y puede ver usted claramente al poner alcohol en la vena de Marshall, que viene por esta zona donde el doctor Cabrera le enseñó, en el Ritz que sube, lo único que usted está haciendo es poniendo alcohol en el epicardio de la parte más proximal a la vena inferior pulmonar. Y se da cuenta como que la ablación de la parte distal, de la válvula mitral a la vena cardíaca media, es a nivel endocárdico, porque usted no puede hacer más nada acá. Después, si quiere aplicar algo epicárdico, lo tiene que hacer desde la vena cardíaca menor. Y después, si se quiere terminar en este ismo algo tan largo, es endocárdico y epicárdico, bien sea acceso epicárdico o hoy en día la vena de Marshall o la vena oblicua al alcohol. Ahora, fíjense este paciente. Este paciente tiene una anapulmonar grande con un mismo mitral muy pequeño y cóncavo. Y la arteria pegada al endocardio y la vena mucho más lejos de la arteria. Yo llamaría esto una anatomía poco favorable para hacer ablación desde la vena. Aquí tiene otro ejemplo. Este es un poco más largo, más cóncavo y un movimiento totalmente diferente. Aquí tiene otro totalmente diferente con una vena cardíaca media súper grande y mira la arteria circunfleja subendocárdica. Aquí es donde usted va a entender por qué aplicación de PFA produce espasmo de la vena circunfleja. En algunos casos y en otros no. En este probablemente sí, en este probablemente no. Y ahí eso es lo que usted tiene para esto. El esófago para mí es apasionante porque usted puede ver claramente dónde está el esófago. A veces está acá, a veces está en la pared posterior y a veces no lo ve. Esto ve usted aquí, estas estructuras, se las estoy poniendo. Este fue un esófago muy interesante que estaba en el lado izquierdo y aquí ve entre la aorta y fíjense bien lo que les estoy enseñando. Esta es la mitral, esta es ese ismo mitral. El esófago de este paciente se encuentra hacia el ismo mitral. Entonces usted piensa que usted va a estar haciendo porque siempre el esófago está en la pared posterior. Usted hace una ablación de alto poder aquí y el paciente viene con una fístula esofágica porque usted no se dio cuenta que el esófago estaba en la pared lateral. Mire, aquí se los enseño en video. Aquí tienes la válvula mitral, tienes la circunfleja, la vena cardíaca mayor, la aorta descendente y el esófago. Aquí, en la pared lateral de la aurícula derecha, no en la pared posterior. Entonces, de nuevo, el concepto más importante, todos los pacientes son diferentes y usted tiene que buscar esas estructuras anatómicas. Voy a pasar rápido por esto porque esto ya lo describieron mis compañeros, pero básicamente usted puede, con eco intracardíaco, esto está en la aurícula izquierda, esto sería el septo, el septo transverso, la arteria pulmonar, la aorta, y aquí va la reconstrucción. A medida que yo hago clock, puedo abrir la vena pulmonar superior derecha, puedo ver el dinosaurio del sexto. Esta estructura que está aquí, lo voy a parar para que lo vean. Esta estructura que está aquí, blanca, en eco intracardíaco, desde la aurícula izquierda, es nada más y nada menos que el frénico. Lo vemos todo el tiempo. Yo sé exactamente dónde está el frénico. Y una vez que llego a la pared posterior, me voy al concepto de Luis, que es que no todo es endocárdico, porque hay conexiones epicárdicos. Bueno, si usted mide la distancia de esto, a veces es 0.5 centímetros, a veces es 0.3 centímetros, a veces es un centímetro. Usted decide cómo va a aplicar basado en eso. Y lo mismo que todas las arterias pulmonares son diferentes, en la edad de derecho también son diferentes. Estos son todos pacientes con arterias pulmonares derechas, donde usted ve el tamaño, la disposición, la relación con la pulmonar, la relación con la pared posterior. Vea usted aquí esta pared posterior, es muy diferente a esta pared posterior. En esta pared posterior, yo puedo dar probablemente más energía que en esta pared posterior, porque lo voy a necesitar. No tengo el esófago dientico. Sin embargo, esta pared posterior es mucho más finita y está encima del esófago. Todo lo puede ver usted claramente porque tiene una imagen a un centímetro o dos centímetros, donde lo único que hay es sangre para usted evaluar las estructuras anatómicas que usted quiere hacer ablación. Esto sencillamente es un ejemplo para aquellos que les gusta hacer aislamiento de la apéndice izquierda y hacen ablación por acá, para que no se les olvide, señores. Ustedes están haciendo ablación muy frecuentemente, encima del tronco principal. Y esta es una imagen preciosa que la veo todo el tiempo. La apéndice derecha, la cúspida izquierda, la apéndice izquierda, la cúspida izquierda y el origen del tronco principal, como lo pueden ver correlacionado aquí con la imagen de McAlpine. Y aquí lo ven claramente. Ojo al aislamiento. Acá, ojo, ablación del RUF anterior porque esto está encima de la circunfleja proximal o del tronco de la arteria principal. Si ustedes ven esta imagen, es la imagen exacta que presentó el doctor Cabrera cuando puso su eje largo con la apéndice izquierda. La diferencia es que estos corazones están latiendo y estos corazones usted está viendo en la anatomía. Para prevenir complicaciones no existe mejor herramienta que el eco intracardíaco. Yo les recomiendo que siempre vean claramente el tejir transeptal porque la mayor parte de los trombos los traemos nosotros desde la aurícula derecha. Usted tiene que tener el ojo abierto al momento de ir transeptal que no haya un trombo en la aurícula derecha. Obviamente, si hay trombos en el corazón, esto se utiliza más para taquicardias ventriculares. Y cuando hay hipotensión en el laboratorio, una herramienta segura porque usted define el mecanismo de hipotensión. El paciente o está obstruido o tiene una cavidad muy pequeña porque está sangrando o está en cardiogenic shock o usted diagnostica una efusión perical que inmediatamente ya hace la punción y no llega a mayor consecuencia. De tal forma que yo creo que en el IPI-Lab los ojos son esenciales para definir la anatomía, para evaluar sustratos y para guiar a evaluación y para tener un radar abierto a la posibilidad de complicaciones tempranas que a todos nos van a pasar. Le agradezco mucho a la sociedad peruana, al doctor Soto por la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana y les deseo lo mejor para el resto del día. Gracias.